Nueva jornada bajista para el IBEX 35. Tanto el selectivo español como el resto de bolsas europeas han cedido oposiciones ante los comentarios de varios funcionarios del Banco Central Europeo, rechazando la idea de recortes de tasas durante la primera mitad de este año. En España, Grifols sigue siendo protagonista después de haber solicitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores adelantar la presentación de sus resultados de 2023, prevista para el próximo 29 de febrero. Su intención sería aclarar dudas y frenar las presiones bajistas sobre la compañía. En el ámbito macro se ha publicado el IPC final de Alemania del mes de diciembre, que ha repuntado hasta el 3,7% por el efecto de la energía. Los inversores también siguen muy pendientes del foro de Davos, donde este martes han estado presentes Carlos Torres, presidente de BBVA, José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A nivel político, la noticia del día es la victoria de Donald Trump en el caucus de Iowa, lo que le brinda un sólido comienzo en la carrera por la nominación presidencial republicana de 2024.